Ante las fuertes lluvias acompañadas por viento y granizo que se han registrado durante las últimas semanas en Michoacán, el gobierno del estado se mantiene en alerta para apoyar a la población en caso de algún desastre, informó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. Estamos en alerta, estamos con mucha comunicación y estamos con un programa muy fuerte de prevención. O sea, no queremos que haya víctimas por falta de prevención, por falta de conocimiento. Estamos permanentemente comunicados con Protección Civil Estatal, en todos los municipios tenemos representantes y con todos los presidentes municipales. En rueda de prensa, el mandatario estatal recalcó que desde la semana pasada en que se registró una tormenta en la capital michoacana que alcanzó los 88 milímetros de precipitación pluvial, dejando inundaciones en varias colonias del centro, norte y sur de la ciudad, se mantiene una vigilancia permanente por parte del grupo de coordinación que integra la Federación, Estado y Municipios. Instalamos en sesión permanente al grupo de coordinación que atiende este tipo de problemática, son funcionarios estatales y federales. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que continúa con el monitoreo de los niveles de los ríos y presas a fin de revisar la evolución que registran los cuerpos de agua y evitar que estos puedan generar una emergencia en la entidad. A través de un comunicado, la Conagua informó que los niveles que registra la presa de Coincio en Morelia es de 75.7%, Urepetiro en el municipio de Zamora es de 96.9%, Chilatán en el municipio de Tepalcatepec de 69.1%, La Villita en Lázaro Cárdenas 98%, Melchoro Campo en Angamacutiro 81.5% Y la Presa del Bosque en Zitácuaro 79.9% Mientras que al rebasar el límite de almacenamiento, las presas de Pucuato y Zabaleta en Hidalgo se encuentran vertiendo sus demasías con 0.445 metros cúbicos por segundo la primera y 0.082 metros cúbicos por segundo la segunda. Para Quasar TV, Sandra Saenz.